¿Qué tal mi gente? ¿Cómo están? Les saluda de nuevo su amigo Gio de la Rosa. Siempre es un gusto saludarlos mi gente, aquí siempre rodeado de plantas y pues cuidando estas plantitas y hablándoles a ustedes de cómo hacer para que estén cada día mucho mejor. Pues hace poquito acabo de subir un short, que es un video corto, hablándoles de esta esponja. Pues yo he visto muchos videos que están asegurando que esto vale oro para el jardín y que esto pues es increíble lo que ayuda para nuestras plantas. Pero déjenme decirles mi gente que a mí me gusta siempre hablar con la verdad en mis videos y no solamente hacer videos para ganar más suscriptores. Así que hoy les cuento si esto en verdad funciona o no funciona. Ahí está. Bueno mi gente, aquí está esta famosa esponjita que yo he visto videos por ahí de que tienen millones y millones de vistas. Pero hoy les voy a contar mientras les muestro que ya nuestra orquídea ya se ha secado sus flores después de varios meses. Los que sí tenemos florecidos son los de Endrobium que están aquí ya. Yo la tengo multiplicada por varios lugares aquí en la casa. Y miren cómo está, está muy bonita al día de hoy que está en florecimiento. Y aquí estamos siempre con algunas suculentas que nos acompañan también de vez en cuando mientras hacemos nuestros videos. Pues les voy a contar mi gente la mera verdad, la realidad. Es que esta esponja se anuncia que hay que cortarla o se dice más bien que hay que cortarla en pedacitos. Que funciona de maravilla con el sustrato, revuelta con el sustrato, pues guarda humedad y de ahí se está alimentando la raíz. También aconsejan que hay que ponerla al fondo de la maceta o de la macetera, como usted le llame. Y que esto también es excelente. Pero déjenme decirles mi gente que yo me imagino que ya muchos de ustedes han de saber que hay cosas de estas que no son ciertas. Esta esponjita les voy a ser sincero para que es efectiva y para que sí, donde sí vale oro. Pues esta esponjita vale oro en la cocina mi gente, porque ahí es donde va a desempeñar su buen trabajo. Que es lavar la losa, los trastes o lo que sea. En el jardín esto no vale absolutamente nada mi gente. Como muchos de ustedes ya lo han de saber. Este es un material inerte, este es un material que no sirve para nada mezclado con el sustrato ni puesto al fondo de la maceta o de la macetera. Esto no sirve mi gente. Así que si alguno de ustedes está pensando usar esto como parte de ese sustrato para que sus plantas estén preciosas. Lo que van a conseguir más bien es que sus plantas van a empezar a ponerse un poco feas. Porque esto no va de acuerdo con el sustrato que es orgánico, que se descompone, que libera nutrientes. Esto no sirve para nada mi gente. Así que pues quise hacerles este video para aclarar eso. Que de repente algunos de ustedes que son jardineros pues ya lo deben saber. Pero bueno para los que no y estaban pensando que esto vale oro para su jardín pues no vale absolutamente nada para el jardín. Solamente para la cocina. Así que no lo usen mi gente porque van a gastar su tiempo. Y además pues van a de repente a enfermar sus plantitas o van a detener su crecimiento. Porque esto impide el desarrollo normal de sus raíces. Así que esto es todo mi gente. Quería aclarar esto. ¿Verdad? Y decirles además que si les ha gustado este video que se suscriban. Que activen esa campanita. Que me dejen sus comentarios. Los estoy leyendo todos. Y contestándoles prácticamente a todos mi gente. Bienvenidos a los nuevos suscriptores. Bueno mi gente sin más cuídense mucho. Que Dios me los bendiga a todos y todas. Y será hasta la próxima.